Música Cayetano Martínez de Rujo recordó junto a Risto Mejide en Viajando con Chester un fugaz noviazgo que estuvo rodeado de presiones hasta que finalmente se fumó. Tres meses duró el noviazgo que unió durante un tiempo a la casa de Alba con la familia real española. Cayetano Martínez de Rujo desvelaba la hasta entonces desconocida relación sentimental con la infanta Elena en su explosivo libro de memorias De Cayetana a Cayetano, publicado en 2019. Un buen día, una persona cercana a la familia me citó en su despacho para convencerme de que tenía que acercarme a la infanta Elena. Eran los años en los que el príncipe aún no mostraba intención de formar una familia. A ella no le gustó mucho que lo dijera en el libro porque no se sabía, fue todo oculto y secreto. Pero yo lo tenía claro desde el principio. La infanta Elena es una grandísima persona. Comenzó aclarando el hijo de la duquesa de Alba frente a Risto Mejide. Cayetano rememoró cómo la tenía muy cerca en el ambiente hípico. También fue franco a la hora de aclarar las causas de su ruptura. En tres meses me di cuenta de que yo no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor, confesó. Mi hermana Eugenia se mantuvo imparcial. El resto me empujaba en esa dirección. Fue difícil salir de ahí, comentó Cayetano. El rey Juan Carlos llegó a comentar delante de la duquesa de Alba. Vamos a ser familia. Esa frase la oyó la prensa y salió publicada. Ahí yo me empecé a asustar. Pero para mí la infanta Elena era una persona súper entrañable y súper todo. Confesó entonces. Gracias. Gracias.